Bienvenidos a la sección de entrevistas de mi canal, donde hablaremos de música y veremos cómo ella impacta en nuestras vidas. Hoy tenemos el placer de entrevistar al músico y pianista Marco Antonio Cuevas de Temuco, Chile, quien ha llegado a vivir por la música en Norteamérica y Europa. Hablaremos de su tiempo en el extranjero, de sus profesores, concursos, La Vuelta a Chile, proyectos y más. Mis inicios en la música son ya hace mucho tiempo, yo diría que cerca de los 4 o 5 años, no recuerdo bien con exactitud. En mi casa, a pesar de que en mi familia no había ningún músico, uno de mis hermanos mayores le encantaba la música. Y lo poco que puedo recordar es que había un teclado muy pequeño y bueno, ahí empecé. Él me empezó a dar las primeras clases dentro de lo que él sabía. Finalmente terminé yendo a la escuela de música, la escuela de cultura, en Temuco y ahí estuve 4 años. Luego me fui al conservatorio de la Universidad Austral en Valdivia, donde terminé la carrera de interpretación musical acá en Chile. Después tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde viví cerca de 10 años. Y pude realizar algunos posgrados y finalmente estuve viviendo cerca de un año y medio en España. Así que eso puedo hablar acerca de mi formación musical brevemente. Tuve la oportunidad de estar varios años en Estados Unidos, específicamente en Texas. Yo sé que es un estado quizás no muy popularmente conocido en cuanto a la música. No son centros musicales como Nueva York o Boston o Chicago. Pero a pesar de eso hay escuelas muy muy buenas. Y tuve la oportunidad de trabajar... Hubieron dos profesores que me marcaron en gran manera. El primero es el profesor Harold Martínez y el segundo el profesor Joaquín Achucarro. En cuanto a las posibilidades, las oportunidades que pude tener en Estados Unidos, bueno, fueron muy enriquecedoras en muchos sentidos. La posibilidad de abrirse primeramente. O sea, uno sale de acá de Chile, que sobre todo en ese tiempo, estoy hablando del año 2007-2008, que claro que había tecnología allá, pero no estábamos tan globalizados como ahora. Entonces, haber salido, haber visto otra realidad, haberse dado cuenta que hay gente increíble de muchos países, artistas, músicos, de una manera... Eso abre mucho la manera de pensar. Las ganas también de seguir aprendiendo, eso motiva mucho. Creo que eso es muy importante, la motivación que da el poder ver otras realidades. También puedo contar que, bueno, son muchas cosas. Al principio, esa lucha un poco con la presión, ¿no? De haber salido de acá, de haber vivido una realidad y después de ir a otra. Aprender un nuevo idioma. Son todas experiencias enriquecedoras. Yo creo que cualquier persona que tiene incluso la oportunidad de salir, aunque sea por momentos muy breves, afuera, de ver un poco la realidad de otros países, se enriquece. O sea, aquí al lado, en Argentina, o sea, en la China, nos enriquecemos culturalmente con lo que podemos ver. Y bueno, musicalmente ni hablar. O sea, uno tiene las oportunidades de ver Masterclass, de recibir Masterclass de gente que, cuando era más chico, a lo mejor escuchaba en grabaciones, miraba en videos, y era como, guau, poder estar ahí fueron oportunidades muy bonitas. Bueno, del maestro Martina, Harold Martina, ¿qué puedo contar? Bueno, para mí él fue una persona muy, muy importante, porque yo estuve a un profesor antes, que lamentablemente la experiencia no fue la mejor. A veces pasa. No necesariamente por culpa de él, por haber sido culpa mía, culpa de los dos. Son muchas situaciones a veces que van pasando entre medio. Pero fue un punto en el que yo, musicalmente y personalmente, estaba muy mal. Frustración, sentía que no avanzaba. Hasta un momento pensé en regresarme a Chile. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de conocer a este profesor, creo que para mí, además de todo lo que aprendí, es la parte musical con el que fue increíble. Que él viene de haber estudiado en Viena, de haber tomado clases con Narrao, de que Rubinstein lo escuchó, y todo ese tipo de experiencias que enriquecen, ¿no? Que uno, guau, o sea, que realmente a uno lo enriquecen, lo ayudan mucho. Pero más que eso, fue también la parte humana. El volver a sentir confianza en uno mismo, el perder el temor a ciertas situaciones, la ansiedad, eso yo creo que fue muy, muy importante de parte de él. Después de estar con él estudiando cerca de 5 años, tuve la posibilidad de estudiar con Joaquín Achúcarro, un pianista español. Tremendo pianista de admirar, realmente, porque es un hombre que tiene, creo que en este momento tiene 87 años, si no 87, 88. Y está tocando alrededor del mundo. Lo que más me impactó de él, es su amor por la música o por el piano. O sea, cuando vemos a una persona que acababa de tocar con la Filarmónica de Berlín, o con muchas orquestas a nivel mundial, y uno lo ve y dice, no, es que tengo que estudiarme esta pieza 6 horas más, y quiero algo nuevo y voy a descubrir. Yo creo que eso fue algo que me impactó mucho. Además de todo lo que me ayudó, por supuesto, en lo musical, en lo técnico. Era ver eso, ver ese ímpetu, que como a los, ya teniendo más de 80 años, de haber hecho una carrera tremenda, en que a lo mejor muchos dirían, bueno, me retiro, ya está. No, él siempre, ese amor, esa pasión, por querer algo más, por llegar más allá. Y eso es algo que motiva, porque a veces uno con 20 años, con 30 años, se desanima o no es tan, no tiene ese ímpetu. Entonces realmente es de admirar su disciplina y su amor por la música. Yo creo que eso fue una de las cosas que más me impactó de él, y estoy seguro que a todos los que lo conocen están de acuerdo en eso, que una persona que, con su ejemplo, no solamente con el tremendo pianista que es, sino que con su ejemplo, anima a seguir adelante. Eso puedo contar principalmente a grandes rasgos de ellos como profesores. O sea, fueron dos personas que me marcaron mucho en situaciones bien especiales en cuanto a lo personal que yo estaba viviendo y que me hicieron crecer mucho, tanto en lo musical, pero también como persona. Y eso es algo que creo que es muy importante. Puedo mencionar el hecho de la mayor cantidad de actividades que ella. El hecho de poder viajar a otros lugares, a diferentes actividades, festivales, cursos, la cantidad de conciertos. Ese es otro punto importante. O sea, va mucha gente a tocar, hay mucho más, por supuesto, muchas más escuelas de música. Si comparamos con la realidad que tenemos en este momento en Chile, claro, hay que destacar que ha mejorado mucho, ya hay más movimiento musical en Chile y esperemos que eso siga creciendo, que no pare, que tiene que seguir creciendo. Pero si comparamos, todavía estamos un poco más atrás a las posibilidades que hay en Estados Unidos y en Europa. O sea, hay mucha variedad, muchas oportunidades y yo creo que eso es algo que de todas maneras enriquece al compartir con otros músicos, al escuchar lo que hablábamos antes. A veces uno aprende tanto escuchando una clase, mirando, incluso a veces mucho más que cuando está siendo la persona que está tocando activamente la clase. El tema de los concursos yo creo que es un tema bien, no polémico, pero que da para debatir mucho. Hay muchas opiniones, muchos pueden decir no, yo estoy en contra de los concursos, otros son no, yo estoy a favor de los concursos. La verdad es que los concursos, más que, a ver, más que digan, no, este es mejor que este grupo de personas, yo creo que es una plataforma de oportunidades. Yo creo que uno tiene que tomarlo de esa manera. No el hecho de ganar un concurso me garantiza una carrera. No el hecho de no haber ganado ningún concurso está diciendo que tener una carrera va a ser imposible. Por supuesto que no. Pero yo creo que sí te da muchas oportunidades, sobre todo para los conciertos. Claro, un premio en dinero es bueno, porque a quien no le sirve la plata, o sea, es lógico. Pero la plata se va, el dinero se va rápidamente. Se va, en algún momento se va a ir. Pero esas oportunidades de hacer contacto, de ir a otro lugar a tocar, de que allá lo pueda escuchar alguien más, de conectar diferentes redes, yo creo que es buenísimo. O sea, lo que más se hace difícil ahora, en mi opinión, en estos tiempos, para hacer una carrera musical, es el hecho de poder tener la oportunidad de tocar, porque hay mucha gente que está queriendo lo mismo. Ahora tenemos la ventaja de las redes sociales, que antiguamente no estaba, ahora podemos grabar un video y lo pueden ver en todo el mundo, lo cual es muy bueno. Pero el hecho en sí de llegar a tocar en diferentes salas de conciertos, festivales, ya también es muy difícil por la cantidad de gente que hay, por la cantidad de exposición que hay. Entonces sí, en mi opinión, el tema de los concursos va enfocado hacia esa meta, el poder conseguir contacto. Yo creo que tiene que ser un tema que si se maneja con, es balanceado al manejarlo uno, yo creo que va a ser positivo. Porque también, lamentablemente, a veces los concursos no lo pueden liquidar, lo pueden liquidar mentalmente, pueden afectar mucho la confianza, a veces es súper fuerte ver antes de un concurso a alguna persona que fue tanto el colapso que lloró y no pudo tocar después de haberse preparado meses. Y eso es lo otro, yo creo que también hay que ver todo lo positivo que entrega un concurso, la experiencia, todo lo que uno crece. Porque tocando un concierto, a lo mejor para la universidad en la que uno está estudiando, o para amigos, es muy distinto a tocar en una sala más grande o frente a un jurado. El tipo de expresión es muy distinto. El acompañar, por ejemplo, para los pianistas es otro tema. El ser pianista acompañante, el tocar música de cámara, el ser solista, son todas cosas muy distintas y yo creo que son todas necesarias y son experiencias necesarias para crecer. Yo creo que uno lo tiene que ver así. No, no como no, yo nada con esto y yo creo que uno en estos tiempos sobre todo tiene que aprender a intentar sacar el mayor provecho a todas estas situaciones. Y definitivamente los concursos sí, o sea, si uno los maneja bien en ese sentido, tiene claro a qué va, tiene claro que independiente de cómo me vaya va a ser algo provechoso, va a ser algo positivo para lo que yo estoy haciendo. Yo creo que es muy bueno. Yo hablaría de tres pilares fundamentales en mi carrera, ¿no? Está el querer seguir tocando como solista, o sea, recitarle solo o tocando con orquesta. Está en lo que yo puedo hacer como músico de cámara, ¿no? El participar con otros músicos, en este caso, bueno, mi esposa es violinista, tenemos un dúo también. Es algo yo creo que es muy importante. Y también la parte de la docencia, he tenido la oportunidad de enseñar últimamente bastante, así que eso me tiene muy contento porque no es que quiera hacer un cliché, pero realmente uno aprende mucho. Uno aprende mucho, uno aprende a estudiar mejor, uno se da cuenta de las cosas que uno mismo hace mal cuando le está corrigiendo al estudiante. Es increíble, es increíble lo enriquecedor que es poder enseñarle a otro porque es como un espejo. Es algo bien interesante, de hecho, uno de los profes que tenía, los que mencionaba anteriormente, a veces me chocaba incluso porque estábamos viendo un pasaje y él empezaba a estudiarlo. Pero él lo empezaba a estudiar porque quería descubrir algo y ahora entiendo por qué, porque ahora yo trabajo obras también con estos estudiantes que yo ni siquiera he tocado o que no tengo planeado tocar pronto, pero uno va descubriendo cosas nuevas. Es un tema muy interesante en la parte de la docencia. Bueno, en cuanto a los otros dos pilares que hablaba, bueno, estoy preparando repertorio nuevo, algunos conciertos que hace mucho tiempo que quería tocar, como el segundo concierto de Brahms, tremendo concierto y aprovechando ahí de ya ir trabajando estas obras nuevas. También, junto a mi esposa, hay un proyecto que tenemos en mente que es el de poder realizar un festival acá en Chile, en Temuco e incluso si se pudiera en otras ciudades. ¿Con qué intención? Sería un festival principalmente de música de cámara trayendo músicos de afuera, chicos que hemos conocido, colegas con los cuales hemos compartido tiempo y ¿por qué razón? Porque creo que al traerlos a ellos también pueden ser un aporte para los estudiantes de música acá en el país. Yo cuando era pequeño me hubiera encantado haber recibido más, haber escuchado más conciertos. como mencionaba antes Chile ha mejorado mucho y ya tiene más conciertos más actividades pero nunca nunca van a yo creo que nunca van a sobrar yo creo que siempre hacen falta más y más yo creo que todo aporte es bueno es positivo y bueno también otro proyecto que tengo es en un futuro próximo espero hacer una grabación un disco de manera profesional ahí tengo algunas ideas así que estoy trabajando en eso a ver cómo cómo se da para mí eso es un mito yo he escuchado muchos casos un organista me contaba yo fui a tal universidad y me dijeron no usted tiene que volver a nacer para tocar organ y ese mismo organista después terminó su doctorado en Estados Unidos y hizo una carrera exitosa por dar un ejemplo y así tantos otros entonces yo quiero hablarles a cada uno de los que está escuchando en esta hora porque a lo mejor muchos están pasando por músicos en formación o gente que quiere aprender a tocar un instrumento quiere dedicarse a la música tiene ese miedo se ve muy viejo porque miramos a veces videos increíbles de niños de 5 o 6 años que ya tocan piezas que uno diría cómo lo hacen o sea si fuera por eso yo creo que aquí rato también me he retirado esto es la realidad pero yo pienso que finalmente nos va en una cierta edad por supuesto que da ventaja sí en muchas cosas da ventaja pero no es lo principal lo principal acá es la disciplina y yo creo que esa disciplina más que que algo negativo al contrario tiene que ser algo positivo o sea cuando uno ama quiere algo quiere lograr algo la disciplina no es un castigo al contrario la disciplina es es lo que a uno lo motiva y hay una razón más fuerte de lo que quiere lograr por esa razón es disciplinado no soy disciplinado porque es como que ya me voy a dar unos latigazos no no es esa razón hay un tema de que hay un una gana de hacer algo tan grande un deseo una pasión un amor tan grande por lo que quiere lograr por lo que hace que quizá de esa manera la disciplina funciona como un motor algo que impulsa definitivamente yo creo que hay que sacarse eso de la cabeza de que tengo tal edad o no hice esto o tengo esta situación porque está lleno de ejemplos lleno de ejemplos podemos hablar hasta de los más grandes intérpretes incluso del siglo pasado sufriendo ataques de pánico cancelando conciertos o sea finalmente somos todos seres humanos y eso es lo que no tenemos que olvidar a veces buscamos una perfección que el ser humano no tiene a veces nos comparamos mucho esas otras situaciones Dios hizo a cada individuo de una manera única yo siempre doy el ejemplo o sea si ponemos a tocar no sé el primer movimiento de la patética a 100 pianistas es la misma música que Beethoven escribió son las mismas notas los mismos ritmos van a ser 100 interpretaciones distintas ¿por qué razón? no es que una sea mejor que la otra a lo mejor a mí me puede gustar una más que la otra es un tema de gusto pero son 100 interpretaciones distintas porque son 100 individuos distintos yo no me tengo que comparar con el pianista tanto o tú con el violinista tanto o yo con el director no no se trata de compararse sino que finalmente cada uno tiene algo que entregar y eso finalmente la música o sea lo que entregamos como decía Bach daba toda la gloria a Dios con lo que él escribía pero también era para el contentamiento del prójimo y eso es un mensaje potente o sea el hecho de lo que nos entrega la música entonces si empezamos a poner en balanza la edad las dificultades y lo que entrega la música o sea no hay no hay por dónde perderse como se dice o sea es increíble lo lindo que esto es a pesar de las dificultades y yo pienso que eso es algo que se tiene que por mucho que cueste a veces sacar sacar eso de que no que ya tengo esa edad y no voy a lograr esto no voy a conseguir esto otro se da mucho también en los concursos los concursos tienen límite de edad uno piensa bueno voy a un concurso tengo ya 28 29 años y estoy concursando con chicos que tienen 18 19 no tengo por dónde pero la verdad es que no es tan así o sea vuelvo a decir o sea a veces uno se empieza a comparar mucho y se olvida lo que uno puede llegar a lograr lo que uno puede lograr entregar y en el tema de los concursos claro yo por ejemplo diría que los dos premios más importantes que conseguí fueron ya una edad avanzada en lo que es edad de concurso o sea 30 31 años yo si hubiera estado con el pensamiento y me lo planteé muchas veces de renunciar a a dejar de ir a concurso no participar más porque veía que a los 25 a los 26 me han dado un video y ni siquiera me aceptaban para el concurso o sea ni siquiera era que yo llegaba al concurso y me iba a la primera sino que era el hecho de que ni siquiera me aceptaban yo a lo mejor hubiera anunciado eso y hubiera perdido estas oportunidades que pude obtener entonces yo creo que eso es algo súper importante o sea al final no es a qué empezaste es finalmente lo que uno puede llegar a lograr vuelvo a poner el ejemplo de estos profesores ya los dos con más de 80 años o sea hay gente que uno piensa o sea ha vivido su vida prácticamente completa a lo mejor yo a esa edad quisiera no sé estar en una playa pensando en otra cosa no ellos están ahí y siguen aprendiendo y siguen metidos en la música yo creo que esa es una reflexión también para la vida en general no para lo que hacemos sea sea músico o hagas cualquier otra cosa es hacer eso con esas ganas y no solamente para ti sino que principalmente también para para el prójimo para la gente que te rodea yo creo que eso es algo súper súper interesante a mí una de las de los comentarios más bonitos que he tenido a veces ha sido de gente que ni siquiera sabe qué es un compás o cuánto dura una redonda o sea gente que no sabe nada de música pero cuando vienen y te dicen no sabes qué lloré o recordé esto o me pasó esto o te dicen yo no sabes lo que daría por poder tocar un instrumento son cosas muy muy impactantes y ahí te das cuenta te hace reflexionar te hace pensar lo lindo que es esto entonces yo creo que todas esas esas barreras de la edad que a veces uno se pone o barreras de cualquier tipo hay gente yo he conversado a veces con chicos que me hablan de los nervios que da pánico que dicen yo en mi casa me sale bien y voy a tocar y me tiemblan las manos son cosas que a veces afectan mucho eso es algo que por ejemplo de la profesora que tuve acá en Chile que de alguna manera para mí fue una madre también porque yo viví con ella todos mis años de adolescencia en que uno se pone tan interesante uno sabe esa edad en que vaya a saber lo que está pasando por la cabeza y ella tuvo toda esa paciencia la profesora Jimena Cabello tuvo toda esa paciencia de de alguna manera de como una mamá no solamente en cuanto a lo que te enseña musicalmente sino que también lo que te aporta como persona yo creo que aquí también quiero tocar otro punto la importancia igual de que el profesor no sea solamente un buen músico sino que también sea una buena persona yo creo que eso es algo muy importante porque en el mundo de la música y el mundo artístico en general el tema del ego es muy fuerte entonces todos tenemos eso nadie puede decir no yo no soy egocéntrico o sea el que dice eso ya es el más egocéntrico de todos pero sí claro el tener claro que que finalmente no se trata no se trata de mí no se trata de la persona que está ahí adelante no se trata de es algo mucho más trascendente entonces yo creo que el tener profesores que inspiran eso que uno más de lo que además de lo que a lo mejor te pueden aconsejar o te pueden hablar con el ejemplo de vida con su forma de ser te enseñan eso yo creo que es algo que realmente vale mucho porque a veces a lo mejor hay gente que pueden tocar muy bien pueden ser tener una técnica espectacular todo lo que uno quiera pero a veces como personas no son el mejor ejemplo o tienen una actitud muy altiva muy de edad no o sea yo creo que tenemos que sacarnos esa mentalidad esa mentalidad de en general estamos en una sociedad en un mundo muy competitivo en que todo es quien hace más y a veces eso nos afecta en toda área y yo creo que que ya siendo un poco en síntesis no en resumen de lo que estamos conversando es muy fácil caer en ese sistema y yo creo que sobre todo en estos tiempos necesitamos salir de ese sistema o sea el estrés todas las situaciones que se dan en esta realidad en este siglo XXI también la música y todo lo que se haga de esa manera con amor puede también ser un calmante muy grande puede afectar de manera muy positiva a nuestra sociedad entonces yo creo que eso es algo que mencionaría o sea no pienses tanto en qué edad tengo o si a lo mejor el compañero con el que estudio toca mucho mejor que yo no no se trata de tocar tú mejor que tu compañero no se trata de lo que tú puedes llegar a ser mejor porque tú eres una persona única un individuo único y tú puedes traer algo a través de la música o a través de lo que hagas que nadie más puede traer y eso es algo realmente creo yo muy bonito y que tenemos que recordar y creo que nos puede motivar a salir adelante cuando pasamos por todas esas dificultades es súper fácil tú ves un currículum o un programa de concierto o una reseña de lo que sea de un artista siempre va a salir lo bueno las victorias o de un deportista siempre hablan la copa tanto la medalla tanto pero nunca se menciona todo lo que pasó antes y yo creo que todo eso que pasó antes es mucho más enriquecedor yo creo que lo otro es como la guinda de la torta es algo que queda ahí bonito no logro pero va mucho trasciende mucho más allá de eso entonces sacarse eso de de que finalmente es todo bueno todo exitoso no es de esos fracasos de todas esas dificultades que uno aprende crece y es mejor persona y mejor músico en este caso que entendió que se 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 que se 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 Gracias.